y que otra gente sean bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal me presento yo soy Flucky y el día de ahora estamos aquí porque vamos a ver la previa del partido que se viene entre Chicago Fire vs Inter de Miami hay muchas dudas si Messi va a jugar y la verdad yo creo que Messi no va a jugar ya de que hay muchos rumores de que Messi va a descansar toda la temporada y es que o sea no hay problema porque Messi, Alba y Busquets ya hicieron lo que tenían que hacer prácticamente al Inter de Miami nadie la conocía ahora lo conocen prácticamente en todo el mundo y él ha ido en su primer título y el problema es que si logran llegar a octavos bueno al octavo lugar y clasificarse a la ronda eliminatoria a los cuartos de final va a estar en problema ya de que pues sin Messi prácticamente el Inter de Miami es pequeño porque o sea si quedan en el puesto número 8 van a tener que jugar contra el primero y van de visita así de que muy difícilmente van a ganar entonces le hicieron una entrevista al Tata Martino donde le preguntan la reportera le dice de que alguien había comentado una nota de que él se había lesionado ahorita le voy a poner la pregunta para que ustedes escuchen qué es lo que le dice ok entonces miren está la entrevista por acá el gol fue muy emocionante pero no quería preguntar otra vez sobre leo otra vez no jugó dijiste ayer día por día si puede darnos más información porque hay un reporte circulando no sé si verdad o nada que tiene que se fracturó un hamstring y no va a jugar ok dice que se fracturó un hamstring que es un hamstring un hamstring es esta parte de la pierna y esta parte de la pierna de acá esa parte según un mes y se la ha fracturado y según se perderá todo la temporada que falta que nada más faltan cuatro partidos más por esta temporada puedo saber si eso es verdad si no es verdad que no puede y la cara que pone el Tata Martino como quien dice estoy hasta acá hasta acá de la gente que se inventa cosas de la prensa que se inventa cosas mi pregunta sería y si ese reporte no sería verdad que pasaría con quien hizo el reporte y el problema es este el problema es que el Tata Martino tampoco puede salir a dar declaraciones de decir que es lo que en verdad tiene Messi porque el fútbol aparte de ser pues bonito también es un negocio y antes que Messi llegara el Inter de Miami vendía boletos de 20 el más barato a 100 dólares ahora los boletos más baratos valen 500 dólares hay gente que ha pagado 10 mil dólares por ver a Messi jugar y ese es el problema ellos no pueden decir a Messi no va a jugar y se va a perder toda la temporada porque sabe que no van a vender más boletos simplemente 5 minutos a veces antes justamente antes del partido ponen de que Messi no va a jugar y Messi no va a estar presente y Messi llega obviamente ahí a ver los partidos desde los asientos desde la silla y las cámaras lo enfocan y se ve de que Messi pues está mal y él tiene ganas de jugar pero pues lastimosamente no sabemos qué es lo que tiene hasta ahorita esperemos que esté bien y de que si es posible o sea que no regrese esta temporada que regrese hasta el otro hasta el próximo año no hay problema que se recupere como les digo Messi Alba y Busquets ya hicieron lo que tenían que hacer darle un título al Inter de Miami y hacerlo conocido en todo el mundo así es que vamos a ver el historial que tiene Chicago Fire contra el Inter de Miami vamos a ver qué posibilidades tiene el Inter de Miami de clasificar a octavos a clasificar a los playoff así que comencemos ok entonces el Inter de Miami en todo su historial se han enfrentado un total de 5 ocasiones lastimosamente tiene 3 victorias Chicago Fire una victoria el Inter de Miami y cuentan con una parte pero en esta ocasión van a ir a jugar al estadio de Chicago que van a jugar en el estadio sólido de Chicago la última vez que se enfrentaron fue en mayo donde en casa perdió 3 a 1 así de que va a tener una dura batalla un duro partido el Inter de Miami de seguir sumando puntos porque está 4 partidos de que se termine la temporada el Inter de Miami tiene un partido menos pero lo bueno es que va a jugar contra los últimos puestos de la tabla así de que él puede seguir sumando puntos y evitar que los otros equipos sumen puntos para que le ganen el puesto el único partido difícil que va a tener será el próximo sábado donde va a jugar contra el Cincinnati que es el campeón del Shield Support que es el que hace más puntos en la liga o sea que es uno de los mejores equipos, el mejor equipo hasta el momento y va a ir de visita así de que esperemos que gane y vamos a ver qué posibilidades tiene el Inter de Miami de clasificar ok entonces miren ahorita actualmente el Inter de Miami se encuentra en la posición número 13 tiene que jugar 4 partidos más y el Inter de Miami tiene que llegar hasta acá hasta el puesto número 9 y vemos que él pues ya tiene un partido más ¿cuántos puntos tiene? Montreal donde tiene que llegar tiene 37 puntos y el Inter de Miami tiene actualmente un total de 33 puntos el próximo partido que va a jugar va a ser contra el Chicago Fire o sea que hay 4 partidos en juego y 4 por 3 da un total de 12 puntos hay 12 puntos en juego y está a 4 puntos del noveno lugar entonces el Inter de Miami el próximo partido lo va a jugar contra el Chicago Fire está en el puesto número 11 que también está empatado en puntos miren estos 3 equipos tienen 37 puntos entonces pero el United tiene 2 partidos más que el Inter de Miami entonces el Inter de Miami va a jugar contra el Chicago Fire que tiene 37 puntos tiene 2 partidos contra Charlotte uno de visita y uno en casa aquí y va a tener que jugar en casa contra el Cincinnati que tiene 65 puntos tiene casi el triple el doble el doble punto que tiene el Inter de Miami acá y entonces por acá podemos ver de que el Inter de Miami versus Chicago le da un 31% de victoria para el Inter de Miami 44 para el Chicago Fire y un total de 25% el partido quedará empate así de que el Inter de Miami tendrá que batallar fuerte el problema es de que si llega a quedar acá en el puesto número 9 va a tener que jugar un partido más aquí está la parte atranjada un partido más y todavía no está clasificado al 100 tiene que ganar ese partido para poder quedar entre los 8 mejores entre los 8 mejores equipos y luego tendrá que jugar todo absolutamente todos sus partidos de visita los partidos son ahí de vuelta pero pues van a tener que cerrar siempre de visita así de que esperemos que el Inter de Miami pues pueda solucionar este problema y de que no vaya a presionar a Messi porque si Messi se perdió la final que es una final no creo que vaya a querer ponerlo a jugar ahorita el Tata Martino a arriesgarlo se vienen las eliminatorias sudamericanas dijo de que no saben si Argentina lo va a convocar que van a tener que mandar el reporte para ver si Messi puede jugar o Messi no va a jugar aunque saben que Messi pues ama a Argentina y va a querer jugar así de que Messi si va a Argentina también se perdería en los dos partidos contra Charlotte porque son a cuatro días así de que gracias por ver el video y nos vemos una próxima chau